Amigo exportador, ¿sabías que con ExportaFácil tus productos llegarán a tus clientes en el exterior de la manera más fácil, rápida y económica? ¡Qué buena noticia! Pero, ¿qué es ExportaFácil? Es un mecanismo destinado a promover las exportaciones, permitiéndole a los micro y pequeños empresarios como tú, exportar sus productos a los mercados internacionales a través de los servicios postales del Perú, SerPost, Sociedad Anónima. ¿Y quiénes pueden acceder a esta modalidad? Podrán acceder a ExportaFácil todas aquellas personas naturales o empresas que desean exportar mercancías cuyo valor por envío no exceda los 5.000 dólares americanos y no superen los 50 kilogramos de peso por envío postal. ¿Y qué otro beneficio nos brinda ExportaFácil? Con ExportaFácil podrás iniciar tu trámite de exportación en cualquier lugar del Perú y desde la comodidad de tu casa, oficina o cabina de Internet, accediendo al portal de la SUNAT www.sunat.gov.pe. Además, podrás vender tus productos a otros países de la manera más simple y segura, a través de un trámite aduanero sencillo, ágil y sin costo. Y por último, podrás hacer el seguimiento de tus envíos a través de Internet. ¿Y tengo que hacer algún tipo de pago? El trámite no tiene costo alguno. Solo te corresponderá cumplir con los pagos relacionados al traslado de la mercancía que exportes, cuyos costos estarán sujetos a las tarifas definidas por SerPost Sociedad Anónima que encontrarás en su página web. ¿Dónde puedo informarme más acerca de este servicio? Para mayor información, visita SUNAT Virtual en www.sunat.gov.pe y selecciona la opción Aduanas, ExportaFácil. Para realizar consultas virtuales, selecciona la opción Atención, Consultas de Aduanas, Atención Virtual. O si prefieres, llámanos desde teléfono fijo al 0801-12100, desde tu celular al 01315-0730 o visítanos en el edificio SUNAT, ubicado en la avenida Agustín Gamarra, número 680, Chucuito, Callao. Y ten presente que ahora exportar es mucho más fácil, ágil y económico con ExportaFácil. SUNAT SUNAT SUNAT